Lo que venimos recabando a lo largo del día de hoy, con los compañeros en las distintas áreas, esperemos que en el día, o en lo que va transcurriendo del día, podamos corroborar, así sea cierta, que todos los compañeros hayan cobrado y hayan cobrado la totalidad de sus haberes. Por eso es que se levanta en primera instancia la medida de fuerza y quedamos en estado de alerta, entendiendo que en el caso de que surja alguna normalidad en el cobro total de los haberes o de algún compañero que no haya cobrado, volveremos a verlo en el Ministerio de Trabajo. ¿Esto fue, digamos, se venía previendo esta posibilidad de que haya un atraso en el pago del sueldo o realmente los tomó por sorpresa? No, si uno se plantea, como vos dijiste en la nota, que estábamos acostumbrados a cobrar siempre el último día a mil de cada mes, uno puede haber empezado a sentir que eso iba cambiando porque empezábamos a cobrar pastado el principio del mes, pero la verdad que en el transcurso de que va desarrollándose la gestión del gobierno de turno hoy es la primera vez que existe un incumplimiento con un lapso tan largo. Entendiendo que bien que el vencimiento debía suceder el día miércoles por convenio colectivo de trabajo estableciendo que era el quinto diábil hasta, perdón, el quinto diábil que tenían para depositar el sueldo y gracias al trabajo y a la fuerza del Sindicato de Trabajadores Municipales con la adhesión de todos los compañeros en su puesto de trabajo pudimos revertir la situación y pudimos obtener que en el día de ayer alrededor de las 18.30 comiencen a figurar en nuestras cuentas los depósitos correspondientes. ¿Y se sabe por qué se llegó a esta situación? Mirá, en la reunión que tuvimos en el día lunes ellos expresan que no contaban con el dinero y que se les estaba haciendo imposible la capacidad de recabatoria por eso no iban a poder cumplimentar en tiempo y forma el pago de los sueldos. Pablo, buen día, Raúl, te habla. Raúl, buen día. ¿Y qué sorpresivo fue? Porque apareció el dinero prácticamente de un día para el otro. Sí, sí, podríamos decir que de horas para la mañana para la tarde. O sea, es muy parecido a una maniobra política en la cual parecen haber sido ustedes miembros útiles de esta maniobra. Mira, realmente no considero bajo ningún concepto que seamos miembros útiles de absolutamente nada porque nosotros tenemos que ser orgánicos y esperar al vencimiento de la fecha y una vez la fecha vencida creo que demostramos que los compañeros municipales tenemos la fuerza necesaria para pelear por nuestros derechos. Entendiendo que es algo que afecta a todos, a los filiales, a los filiales, el cobro de sueldo, la realidad es que afecta a todos. Ahora, después, si su intención como Poder Ejecutivo fue esa, la verdad que a mí me tiene sin cuidado porque lo único que debemos velar nosotros son por los intereses de los trabajadores y el sueldo. Era el único interés que nosotros teníamos. Creo que eso queda bien en claro, creo que quedan bien en claras las acciones que viene realizando el sindicato y que viene trabajando orgánicamente a través del Ministerio de Trabajo que es lo que nos da identidad y lo que nos da una tranquilidad que si en el caso de que el conflicto no se pueda resolver en el marco de la localidad de Pinamar, seguramente cuando lleguemos al Ministerio de Nación vamos a tener las felicitaciones que venimos teniendo a lo largo de los tres años. Claro, pero proceso que se podría evitar liquidando si el dinero es que está, ¿no? Exactamente. Claro, ¿para qué ir a toda esta maniobra de desgaste? Uno siempre tiene en la vida la opción de poder hacer las cosas bien o las cosas no tan bien. Yo no soy quién para decir que lo que ellos hacen está bien o está mal porque no me considero una persona así, digo, y soy responsable de eso, de que a nosotros nos corresponde cobrar el sueldo en tiempo y forma. Bien, después, ¿qué es la acción que ellos realizan para poder cubrir ese objetivo? ¿No soy yo bien para interpretarlo? Claro. Simplemente les tenemos que dejar en claro a todas las autoridades, ya sea Poder Ejecutivo o Legislativo, que con el sueldo de los trabajadores municipales no se juegan. Lo que sí a ustedes les hizo llegar un comunicado oficial, dado que está firmado por Federico Pansieri, sobre la situación de por qué se llega a esta no cancelación en términos de los sueldos, que es por el desfinanciamiento, bueno, argumentando cuestiones políticas. Sí, sí, lo leí al comunicado. Por eso digo, de repente se ven envueltos... Yo creo que no corresponde solamente a eso, sino que también hay que buscar un estado de equilibrio, y el estado de equilibrio es mantener una economía regulada y que permita proyectarse a lo largo del tiempo, más que ya llevan tres años entendiendo que con el presupuesto que tienen del año anterior van a iniciar los meses del año entrante. Así que, nada, creo que un poco como una especie de falta de respeto poder alegar algo así, porque ya sabemos que viene repitiéndose hace tres años atrás. Digo porque qué panorama, si realmente hay una ausencia de dinero, qué panorama, qué espera para los meses a venir, ¿no? Claro, creo que lo expresé en el día de ayer, haciendo referencia y volviendo a repetir en las mismas palabras, si hoy en enero, con todos los tributos de recaudación comerciales, publicitarios, inversiones temporarias, no llegamos a pagar el sueldo, que queda para junio, julio y agosto, en los meses de invierno, donde realmente la cobrabilidad viene de la mano de los contribuyentes que reciben todo el año, o en su defecto, y de los empresarios que deciden apostar a Pinamar generando emprendimientos, fuentes de trabajo a lo largo de todo el año. Bueno, sí, una luz de alerta es lo que se encendió ayer, ¿no? Exactamente, por eso nosotros, como bien te lo repetí en palabras anteriores, quedamos en estado de alerta. Claro, claro. Bueno, Pablo, nada más eso por ahora subsanado, entonces, y normalizado. Por el momento sí, por el momento sí, podemos decir que sí. Bueno, Pablo, gracias por atender. No, no hay por qué, estamos por eso, y esperemos que a lo largo del día las noticias de nuestro compañero de trabajo sean de este calibre en el cual respetan netamente que está sustanada la situación. Se supone que sí, ¿no? La nota dice que ya estarían librados los pagos a partir de las cero horas, ¿no? Exactamente, sí, sí. Por eso ya, digamos, el tema estaría resuelto. Sí, estaría resuelto. Siempre nosotros tomamos el hecho de que esté realmente resuelto cuando la totalidad de nuestros representantes en las distintas áreas no confirman que realmente es así. ¿Hay alguna deuda del Ejecutivo hacia el sindicato con respecto a actualización de escalafón? No, digo, ¿ha habido alguna promesa de revisar escalafón? ¿Hay gente que tiene que ascender en su categoría? Sí, sí, sí. Rescalafonar sería. Sí, sí. Está real. Sí, sí. Y está... Pero tenemos que abrir la Junta de Calificación Ascenso para conformar la disposición de esos beneficios laborales. Pablo, otro tema que siempre genera, digamos, rispideces es la incorporación de personal al municipio. ¿Cómo estamos con esa cuestión? Bien, creo que lo que es en relación al ingreso formal y a través del debido proceso, ya sea por bajas, por cese o por jubilación, entendemos que las vacantes no se han repuesto o no se han reincorporado en relación a los servicios más necesitados, que precisamente es el área de servicios urbanos y el área de las secretarías de las inspecciones generales, entendiendo que hoy ya con 47.000 habitantes y con 22 kilómetros de frente no se puede abastecer con la cantidad de gente que tiene durante el invierno y se les lleva todas las temporadas a tener que contratar refuerzos de verano para poder cumplir con el incremento de los turistas que vienen. Eso por el proceso de ingreso a través de lo que es el parámetro que plantea la ley 1456. Seguramente que tu pregunta hace hincapié sobre lo que son los artículos 70, en eso consideramos que no está bien regulado, pero quien debe también acompañar no solo el petitorio del sindicato es el honorable Consejo Liberante, quien debe regular y desigilar para que el Poder Ejecutivo no haga un uso abusivo y excesivo de esa modalidad de contratación que plantea que es para materia de asistencia administrativa o de una asistencia pediéndole técnico por un momento determinado por la duración del mandato del gobernante o de la autoridad de turno. Y después, en definitiva, quedan porque, bueno, se mantienen a lo largo del tiempo. Se mantienen hasta que la gestión cese el servicio. Claro. O sea, o por falta o por la no necesidad de contar con el asistencialismo o con la capacitación técnica que pueda dar esa persona a la tarea laboral o por que concluya el mandato de la autoridad que fue abrimida por el carácter constitucional. Que incluso hasta pueden ser tomados como puestos políticos, digamos. Es que, en realidad, es para esa función que debería ser contratado porque es una asistencia al funcionario político, ¿no? De la índole que sea necesario, ¿no? Por ejemplo, puede ser un ingeniero civil para obras públicas, ¿no? O puede ser, no sé, un técnico en seguridad y higiene que no se encuentre en el ámbito municipal, un profesional X que necesite el asistencialismo a disputar por ese profesional que le va a dar al funcionario la capacidad de poder tomar una decisión pertinente para la tarea que está llevando adelante, ¿no? Con un grado de idoneidad, como quien diría. Claro. Y el otro tema también es el de el uso de horas extras. ¿Cómo están trabajando este verano respecto a eso? Bien, nosotros volvemos nuevamente a lo que son los últimos tres años. Siempre presentamos las notas correspondientes las cuales solicitamos que haya un control de esa distribución de las horas extras entendiendo que va a dar ese control un grado de eficiencia primero en la utilización de los gastos y luego en la realización realmente desde una forma efectiva sobre la tarea que se está arancelando en el concepto de horas extras, ¿no? ¿Y está ese control, digamos? Sí, nosotros venimos realizándolo, creo que tiene que haber un control también un poco más firme por parte del Consejo Liberante porque a veces uno escucha que dicen bueno, va a haber presupuesto cero con presupuesto cero y con una inflación que está viviendo el país a nivel nacional y provincial la realidad es que no podemos seguir. Entendemos también que la realidad es que no puede siempre ser el contribuyente quien solvente esa necesidad inflacionaria porque también la tiene que solventar en la góndola o en el comercio a la hora de comprar su producto para poder venderlo con un precio remarcado, pero también esperamos que desde el otro lado por lo menos haya políticas alternativas, bien, si no vamos a dar un aumento para poder compensar esa pérdida por inflación, ¿cuáles son las medidas que vamos a llevar adelante para que eso que hoy está faltando se empiece a subsanar con una conducta a seguir? Entonces, eso es uno lo que reclama como sindicato, ¿no? No simplemente que sean meros expositores politólogos, por así decirlo, o de estándares de concepción de partidos políticos, sino que realmente den una propuesta alternativa o un proyecto alternativo que ayude a compensar ese déficit generado ya sea por inflación o por diversas situaciones, creo que lo venimos demostrando en la mesa tripartita cuando nosotros planteamos nuestras posturas, cuando quisieron hacer aquella vez el recorte en la sala de Valeria y demás, nosotros bien planteamos y está graficado en ACA donde le pedimos cuáles van a ser las medidas alternativas en el caso de que tenga que haber un recorte y hacia dónde vamos a optimizar los cañones para realizar ese recorte, porque un recorte no puede ser impensado o tomada a la apresurada, porque lo que afecta ni más ni menos que es a la función principal que tiene el Estado que es el servicio de la comunidad. Está, bueno, Pablo, gracias por estos minutos. No, no hay por qué, gracias a ustedes nuevamente como lo repito en todos los medios por darnos la posibilidad de comunicar, de estar en cercanía al vecino y a los compañeros municipales y para cerrar la nota volver nuevamente a reafirmar que la medida de fuerza se levanta ya que en el día de ayer se han depositado los saberes correspondientes al mes de diciembre, pero aún así el Sindicato de Trabajadores Municipales queda en estado de alerta entendiendo que en el transcurso del día de hoy o en meses venideros puede haber alguna serie de incumplimiento y nosotros quedamos a la espera y a la alerta de que eso no vuelva a suceder. Ahí está. Pablo, gracias, buenos días. No hay por qué que tengas buenos días. Adiós. Bueno, Pablo de Iraola, en este caso como vocero del Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar entonces se destraba la situación. A partir de que hoy se acredita el sueldo de los empleados municipales en las cuentas se cobra a través del banco ya se levanta todo tipo de protesta o Gracias.